¿Qué es el calentamiento global? 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 En el parque del colonial dañaron alrededor de unos 130 árboles, al parecer por lo que se supo por plática de los vecinos, al parecer fue en la noche y no sé si sería por diversión, no sé cuál fue el motivo, los quebraron literalmente. Nosotros como ayuntamiento estamos trabajando, la verdad en serio que estamos trabajando muchísimo en este rublo que viene siendo el respecto del medio ambiente. Le estamos echando muchas ganas, se han plantado muchísimos árboles precisamente para evitar el desgaste del medio ambiente, para que la gente tenga mejor calidad de vida. Cada vez que se hace esto es un daño patrimonial y aquí entran las instancias, en este caso aquí en el municipio entra la policía. Nosotros seguimos con nuestro compromiso de seguir reforestando, pese que francamente es decepcionante, o sea, es una tarea de construir contra destruir y si nos desanimamos, que era lo que si nos llegamos a desanimar. Porque se hacen muchos esfuerzos, esto es muy costoso, desde el momento en que se planta el arbolito, desde todo el proceso que lleva a todos los del vivero, cultivarlo, cuidarlo durante años, el proceso que se lleva para estar regando, que cuesta mucho, que cuesta, o sea, la verdad es, estamos hablando del impuesto y del trabajo de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Entonces, esto es servicio del ciudadano, entonces si lo dañamos nos estamos dañando a nosotros mismos, entonces sí, si les pedimos porfa que de la manera más atenta ya tengamos conciencia, tengamos un poquito más de conciencia.